El Tri Femenil ganó su último partido de fase de grupos y sumó 9 puntos, ganaron 4-1 a Paraguay y obtuvieron su pase a las semis panamericanas. Hola mis chavos, les doy la bienvenida a Gol México. Los primeros minutos fueron cerrados. El juego se inclinó un poco del lado paraguayo que algunas opciones de peligro hasta que concretó con un golazo Rebeca Fernández llevando a varias defensas mexicanas hasta que soltó un disparo que abrió el marcador. La respuesta de las dirigidas por Pedro López no se hizo esperar. Empezaron a controlar mejor el balón y se hicieron dueñas de la posesión hasta que se volvieron las dominadoras del encuentro. El desequilibrio de algunas de las jugadoras aztecas y el juego vertical tuvo su premio pronto. Al 37, Scarlett Camberos fue la causante de que los aficionados mexicanos se levantaran de sus asientos en las gradas. Recibió el esférico por la banda derecha, recortó a la defensa paraguaya hacia el centro del área y disparó con su pierna derecha para mandar el balón al fondo de las redes, provocando que el marcador se empatara a un gol. El trifemenil se fue soltando y jugando al toque rápido. Paraguay no mostró resistencia y los segundos 45 minutos se convirtieron en un baile de la selección nacional de México femenil, que empezó a calmarse un poco en el ritmo de juego, pero fue consistente para ampliar el marcador. Escuchemos el relato chileano. Abrochando el primer lugar del grupo A y van a avanzar con toda seguridad. O sea, ya están en el dolor por las medallas. Buscarán entonces llegar a la definición final. Su acompañante, ¿será Chile? Necesita solo el empate ante la débil Jamaica para avanzar a la siguiente fase. 4 a 1 victoria para las mexicanas. Abrió el marcador Rebeca Fernández a los 9 minutos y después vino la avalancha mexicana con Scarlett Camberos a los 37, Ordóñez a los 41, Sánchez que recién había ingresado a los 67 y el merecido gol de Lisbeth Ovalle a los 70 minutos. Para mí, la jugadora del partido Ovalle hubiera venido bien ese doblete al final con ese gol que pierde, pero no podemos negar que fue un agente ofensivo imparable para las mexicanas al punto de que el entrenador no quiso ni siquiera sacarla del equipo. Se retiran las árbitras después de este partido que ha finalizado con victoria para el 4 a 1 para México por sobre Paraguay. Les queremos dar las gracias a todos que nos han acompañado con este encuentro entre las selecciones de México que gana por 4 a 1. Vamos a tener mucha más acción hoy día en el fútbol femenino, por supuesto. Mañana estaremos con la definición de los grupos del fútbol masculino. Muchas gracias a todos por su gentileza con esta hermosa postal.